Hoy visitaremos el Parque de Gibbys Cane en Miami, Florida. Tu programa Zuleyme Jesucristo TV Hola amigos de YouTube, te habla tu pastora de medios de comunicación, Arte y Fe, Zuleyma González. Y hoy vamos a tener un programa muy hermoso, así que acompáñense. Nuestro tema de hoy es que la bendición de Dios es la que enriquece. Aquí en Miami y como pueden ver, el mar está tan tranquilo que entré en el agua y ustedes conmigo aquí. Aquí, hermoso, calientita la playa. Y esto se llama bendición. Por eso en el día de hoy te quiero hablar de este tema, lo que es la bendición de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Comienza un tiempo donde el Maestro Jesús nos enseña sus caminos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y tenemos que pasar como cualquier cristiano, todo tipo de enseñanzas, pruebas, como en cualquier universidad. La gente estudia y tiene que prepararse para las pruebas. Y cuando uno va siendo aprobado, vamos recibiendo felicitaciones, congratulaciones de parte de los hombres, si es en los estudios de nuestros padres, de nuestros familiares. Pero si somos cristianos, el Espíritu Santo se va contentando con nosotros por estas maravillas. Miren, esta agua tan rica. Está así como marroncita, pero es porque la arena se mueve, pero es un agua deliciosa. Bueno, aquí están en este jacuzzi conmigo, en este momento, disfrutando de esta bendición. Y yo, ¿qué les puedo hablar sobre la bendición de Dios? Imagínense que hoy llegamos y teníamos todo preparado. El lugar donde nos íbamos a estacionar, donde nos íbamos a sentar, con nuestras sombrillitas. Es que todo tan bonito y esta agua, miren, deliciosa. Esta tranquilidad para poder grabar el programa. Y aquí estamos, gracias a nuestro querido y amado Señor Jesucristo. A esta agua viva. Entonces, el tema de hoy es la bendición de Dios. Cuando Dios nos bendice, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando nosotros conocemos al Señor, nos enamoramos tanto que no podemos sino alabarlo, glorificarlo, bendecirlo, honrarlo en todo lugar. Yo estoy aquí en esta agua y sé que todos ustedes ven este paisaje. Este no fue hecho por el hombre, fue hecho por Dios. Dios, qué triste. El otro día me conseguí un señor y me decía, ¿cómo tú me pruebas que existe Dios? Y yo le decía, pero mira los cielos, mira los mares. Mírate a ti mismo. Si Dios no te diera vida, tú no estarías vivo. Así somos todos nosotros. Muchos no sabemos lo que significa la bendición, la bendición de los padres, la bendición de los pastores. Por eso es que cuando la gente se casa, tiene que pedir la bendición de Dios. No se puede casar sin unirse a una persona y iniciar una nueva familia sin la bendición. Por eso es que los esposos van a la iglesia a ser bendecidos, a las prefecturas a hacer esos tratos con el mismo hombre que tiene que bendecir. Esa unión, dar leyes de respeto, de amor, de fidelidad. Hay una palabra en la Biblia que te voy a enseñar hoy que dice, Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Qué bella bendición. Dios te bendiga, busca la bendición de Dios. Busca que Dios te guarde. Busca que, mira, cuando en este momento este sol ilumina mis ojos, mi cara, es que Dios lo ha permitido para que resplandezca este sol sobre mi cuerpo, sobre mi vida y haga de ti misericordia. Dios tiene misericordia de ti si te sientes solo, si te sientes enfermo o si no entiendes cuál es el propósito de tu vida. Dios tuvo misericordia de ti y de mí a través de Jesucristo. Busca la bendición. Mira, esa barca que está allí detrás de mí, la ven, ella está buscando su bendición, ella está buscando su alimento. Así, cada uno de nosotros busca la vida de Dios. Y esta agua que significa el agua, los mares, son algo tan grande que significan el mundo. El mundo es como este mar. Hay tanta gente perdida. Ustedes se imaginan algo que se caiga en este mar. Qué difícil conseguirlo. En este mar quieto lo podemos conseguir, pero en un mar que sea tormentoso, muy difícil. Cuando las personas están en lugares de pecado, están en lugares de tormenta. Por favor, en el nombre de Jesús, vamos a aprovechar este momento para hacer una oración de acción de gracias. Y vamos a bendecir a Dios. Yo sé que tú también vas a ser bendecido porque cuando tú le das la gloria a Dios, también eres bendecido. Vamos a recibir a Cristo como nuestro Salvador. Padre, te doy las gracias por haberme escogido para ser salvo o salva desde la fundación del mundo. Te entrego mi corazón, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y si he pecado, te pido perdón. Límpiame con tu sangre preciosa. Y escribe mi nombre, di tu nombre, yo digo mi nombre, Suleyma, en el libro de la vida. Y no lo borres jamás. Y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria al Padre, Jehová de los ejércitos. Gloria al Hijo. Jesús de Nazaret. Gloria al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendigo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que bendigo a ti. Y también me bendigo a mí y a toda mi familia, a todos los que me escuchan, a todos los que me siguen. Busquen la paz en medio de esta tormenta. Crean, disfruten la libertad. No se pongan a escuchar las cosas que el diablo quiere. Oigan la palabra de Dios. Que dice que en el Evangelio son buenas noticias a los que creen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y si te gustó este programa, dale like y suscríbete a mi canal. Su ley, mi hija es Cristo, para la gloria de Dios. Compártelo. Que rico, que rico. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Que hermoso es el Señor. Génesis 22.17 dice, De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Gloria a Dios. El Señor te dice en este día que así como Dios bendijo a Abraham, así te bendecirá a ti. Busca la bendición de Dios. Busca la presencia de Dios. Busca la sonrisa de Dios. El rostro de Dios sobre ti para que tenga misericordia, para que te bendiga al ciento por uno. La Biblia dice, Dios sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Trabajas y trabajas en saco roto. Busca a Dios. Busca su bendición, su presencia y Él te multiplicará ciento por uno. Espérala, sigue sembrando, sigue trabajando, sigue creyendo en fe que el día de tu bendición se acerca, donde todo lo que tú has soñado será para ti. Una bendición alcanzable, ciento por uno, ciento por uno en tu vida, en tus hijos, en todo lo que emprendas en esta vida. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Amén.